Salma Hayek siempre ha mostrado una gran sensibilidad y preocupación por los menos favorecidos y por ello ha sido galardonada con el premio a liderazgo Dani Kay durante la séptima bienal de UNICEF en Beverly Hills. Salma ha estado vinculada a importantes campañas en África y Medio Oriente, pero especialmente recordó cuando UNICEF acudió a su llamado cuando su país lo necesitó. Salma Hayek una vez más mostrando su cara más humanitaria en la séptima gala bienal de UNICEF.